Música 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 Todos los Yuli dicen no vete a casa hombre Yuli Que yo les contesto a todos porque me caso con Yuli Todos los Yuli dicen no vete a casa hombre Yuli Que yo les contesto a todos porque me caso con Yuli Ay bella que sienta, ay bella que sienta Nos tienes un buen famoso que parece ser sirenita Ay bella que sienta, ay bella que sienta Nos tienes un buen famoso que parece ser Ay bella que sienta, ay bella que sienta Ay bella que sienta, ay bella que sienta Y aquí te lo que vayan a casa y así en vivo Ok Música 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 por las enseñanzas, y por los consejos. Atero por el peor, el tribuno anda jugando. El peor está seguro, que nunca me deja bajo. Por esto tenés 3-1, porque entre familia hay muy buenos gallos. Y tengo un M4 con la granada, para comprobarlo. Y por las fuerzas del macho, y por las bazookas, estamos rodeados. M4 con la granada, para comprobarlo. M4 con la granada, para comprobarlo. M4 con la granada, para comprobarlo. No se sabe nada, no lo vamos con la granada. M4 con la granada, para comprobarlo. M4 con la granada, para comprobarlo. Dice que diablo no duerme, que es amigo de la muerte A los nuevos son enteras, o puede ser diferente Yo soy el único diablo que está en el despacho Seguimos vivientes, ni agrada y diablada La onda y grifada, siempre están los dientes Seguimos haciendo leña y vamos para arriba Somos serientes